Puede ser que hayas escuchado el tema de crea en ti mismo o en ti misma. Es una de las grandes fórmulas del desarrollo personal, del coaching tradicional, de muchas de las fórmulas de éxito. Cree en ti mismo, tienes que creer en ti mismo para tener éxito, para lograr crear la vida que tú quieres y demás. Y fíjate que esas buenas ideas, entre comillas, muchas veces nos enredan más de lo que nos ayudan. Y una de las razones es porque cuando no vienen acompañadas de un entendimiento acerca de lo que verdaderamente eres, y un entendimiento de cómo funcionamos como seres humanos, lo que hacen es crear más ruido en nuestra mente, más distracciones, y con eso lo que hace es entrenarnos nuestros recursos para efectivamente crear lo que queremos. Entonces, claro, la experiencia de lo que podríamos llamar creer en uno es poderosa, ¿de acuerdo? Porque nos ayuda a tomar riesgos. Y crear lo que queramos crear en nuestra vida implica riesgo, porque implica dar ese paso para ese algo más, ese algo diferente. Implica exponernos a algo diferente a lo que tenemos, porque si no, no hay crecimiento. Entonces, claro, tenemos que tener esa base de esa confianza en nosotros para poder dar ese paso. Por eso muchas veces vemos a personas que tienen éxito y como que pareciera que son muy seguras de sí mismos y demás. Y entonces la conclusión es, ah, si ves, como esa persona cree en sí misma, la fórmula es cree en ti. Pero además, cuando eso se da por cierto, lo que empieza a suceder es que salen esas ideas de, uy, no, pero yo a veces tengo inseguridad acerca de mí, yo a veces no estoy tan, o no tengo tanta claridad de que yo sea suficiente o de que tenga lo que se necesite para. Y empieza todo un debate, como esos debates de políticos aquí adentro de nosotros, que es absolutamente desgastante, porque esas ideas negativas que podamos tener de nosotros mismos empiezan a buscarle a ganar el juego a las ideas que queremos tener positivas acerca de nosotros. Y empiezan a ver quién gana, quién tiene mejores argumentos, quién tiene mayor evidencia. Y eso es supremamente desgastante. Ahora, podemos ver que entonces, sí hay un efecto constructivo en algo que se pudiese entender, que es la persona está creyendo en sí misma. Pero cuando vemos algo que verdaderamente es poderoso, ¿es qué? Tú no necesitas creer en ti. El creer en nosotros es el efecto secundario de poder descubrirnos por lo que verdaderamente somos, por poder redescubrir esos recursos ilimitados que tú tienes, no por ser quien eres a título personal, sino gracias a ser ser humano, gracias a ser un ser en magnificencia, por ser ser humano. Entonces es como si tú me dijeras, no sé, uno de esos autos superpoderosos, no sé, un McLaren, un Ferrari, un Mercedes, último modelo. Tú no le vas a decir al Mercedes, wow, cree en ti para que puedas lograr lo que quieres. No, tú vas a decir, si usted se reconoce por lo que es, eso es suficiente. Un Mercedes no tiene que pensar positivamente, no tiene que creer en sí, que hacer afirmaciones y autoconvencerse, es notar, hey, soy un Mercedes, soy un Porsche, tengo, esto es lo que soy, ¿sí? Entonces, en lugar de estar buscando creer un pocotón de cosas, de inculcarnos, de convencernos de un pocotón de cosas, ¿qué pasa si más bien notamos que aquello que nos distrae, aquello que nos dice algo diferente a nuestra magnificencia, no son más que ideas, que por X o Y razón nos hemos acostumbrado a ver como supuestas verdades. Esa es la diferencia entre creer en nosotros mismos o no creer en nosotros mismos, no es al final del día que nos haga falta creer algo positivamente acerca de nosotros, es que hemos visto como verdad algo que nos distrae, que niega o que ignora lo que ya eres, ¿sí? Y lo que ya eres en términos de recursos innatos, desde esos recursos innatos puedes desarrollar habilidades, puedes desarrollar planes, estrategias, puedes dar los pasos que necesitas dar para encaminarte a lo que quieres. Entonces no se trata de creer, al contrario, se trata de dejar de creer, se trata de ver lo que has dado por cierto, como digo, que te distrae, que niega, o que hace que simplemente no veas lo que ya eres, dejar de ver eso como la verdad, porque al final del día nunca ha sido la verdad, simplemente han sido ideas, pensamientos, creencias, historias que has dado por ciertas, versiones, opiniones que has dado por ciertas, interpretaciones, significados que has dado por ciertas. Imagínate lo poderoso que es, lo simple de todo esto. Si lo trasladamos, si vemos un super Ferrari, que por X o Y razón siempre ha creído que es una bicicleta, entonces se mira a sí mismo como una bicicleta, se mira a sí mismo como yo no tengo poder, es que a mí me falta esto, a mí me falta aquello, y es que si yo supiera, si yo pudiera, cuando empieza a renacer es, hey, minuto, yo en algún momento me convencí de esto, wow, esto tenía sentido en algún momento, wow, espérate un segundo, déjame, déjame reconocerme, ya no con los lentes, ni con los filtros, ni con la mentalidad, en lo que me he acostumbrado, déjame reconocerme, re-conocerme, déjame re-des-cubrirme, quitar todas esas capas de historias y demás, para descubrir lo más valioso, que es la fuente de absolutamente todo en nuestra vida, que es que, ese reconocimiento de que somos el universo o Dios, en esta forma, que por característica interna somos creatividad, somos creadores, somos poderosos, somos inventivos, somos recursivos, somos resilientes, somos persistentes, somos pasión en acción, somos inspiración en acción, eso no hay nada que te lo pueda haber cambiado, ni te lo pueda haber quitado, así como un Mercedes siempre será un Mercedes, no hay forma que esas características de ser humano, hayan dejado de estar en ti, a menos, de que hayas dejado de ser ser humano en algún momento, y no hay forma que uno no pueda ser, lo que por naturaleza es, que es ser ese Dios, divinidad, magnificencia, creación en acción, déjame saber si esto tiene sentido, si resuena en ti, así sea que solamente me des una carita, un gesto que digas, si resuena, si es útil, y te quiero invitar a que lo que sea que te resuene, ojalá le puedas dedicar tiempo, atención, energía, para verlo con mayor intensidad en tu vida momento a momento, y ya sabes, si lo ves de valor, ojalá que se lo puedas compartir, a las personas cercanas, y ojalá en tus redes sociales, porque el tener estas conversaciones, es lo que nos va a permitir transformar el mundo, muchísimas gracias por estar aquí, sigue muy pendiente de las herramientas que seguimos compartiendo contigo, muchas gracias, que tengas un muy feliz día, y aquí te leemos, gracias por tus comentarios.